¿Qué es la embajada de Israel? Hay un filósofo alemán, Habermas, que dice que cada nación es una comunidad de comunicaciones. Es decir, que entre todos estamos como viviendo lo mismo, experimentando lo mismo, debatiéndolo. Y yo sentí que estaba fuera de eso. Por supuesto, podría haberme consolado diciendo que de 122 programas que yo antes he grabado, 6. Alguna vez grabo, de vez en cuando. Pero no es... la verdad es que no es una justificación. Creo que mi deber era acá y yo no estaba. Y entonces, cuando volví, encontré a los argentinos en un estado de ánimo que yo llamaría de estupor. La gente no ha salido todavía de una sensación como de anonadamiento, de asombro y de incomprensión. Creo que la gente necesita explicaciones. Por qué, qué va a pasar ahora, por qué a nosotros, por qué esta magnitud, el atentado terrorista más grande de la historia argentina. Acá voy a hacer dos o tres bloques sobre este tema. Tengo en la mesa conmigo a personas que han vivido muy de cerca la tragedia. Algunas de forma muy dramática. Y ustedes me van a perdonar si, lo que voy a hacer ahora, quiero pasarles un minuto de esa tragedia para que la revivamos. Y si se puede hablar así, para que nos pongamos otra vez en ese estado de ánimo terrible que había en este país hace nueve días y del cual yo no participé y tendría que haber participado. ¡Gracias! Música Otra cosa que me impresionó mucho con el atentado fue lo que yo llamaría una comunidad de dolor que se creó, porque el tema es el dolor. Porque fíjense que acá murieron o sufrieron gente que estaba dentro de la embajada gente que estaba fuera de la embajada judíos, católicos había una asilo, mejor dicho una institución de ancianos un colegio de chicos una iglesia católica es decir toda casi diría todas las dimensiones de lo que es Argentina sufrió es como que universalizaron nuestro dolor no decimos el dolor de mengano de fulano todas las categorías que componen el país padecieron y yo tengo aquí a mi derecha a Elena Brumana que es hermana que es hermana del padre Juan Carlos Brumana que que bueno uno dice le ponen una bomba a la embajada de Israel y un sacerdote que está ahí están las imágenes del padre que estaba a unos pocos metros en su iglesia en Mater Admirabilis de la cual era vicario y muere Elena ¿cómo vivió usted todo esto? en un primer momento no pensé que que era de tal magnitud bueno todo este este atentado ¿no? en un primer momento no pensé que que pudiera haberle pasado nada a mi hermano ¿no? o sea claro uno de entrada por ahí no lo piensa a medida que pasaban las horas y no teníamos noticias de él en casa se fue al hospital Fernández donde habían ido el sacerdote y el diácono de la parroquia y cuando mis hermanas a las nueve y media de la noche volvieron a casa diciendo que mi hermano no había tenido registrada la entrada en el en el hospital Fernández empecé a pensar que podía haber recurrido algo malo y bueno en realidad la confirmación de la noticia de la muerte de mi hermano yo la recibí alrededor de las dos y media de la mañana casi doce horas después hay una foto de su hermano con el Papa Juan Pablo II ¿no es cierto? sí que era seminarista en esa época era seminarista y justamente él había sido designado con todos los compañeros que están allí para servir en la mesa al Santo Padre diga una cosa Elena la religión la fe ¿qué significa para usted en este momento? lo más importante que tengo lo que da sentido no sólo a la vida sino a la muerte yo cuando veía la iglesia de Santa Julia ¿no? el féretro de Juan Carlos realmente pensaba que la vida no tiene sentido si no se piensa en la muerte ¿no? porque no hay nada más absurdo que pensar que esta vida de Juan Carlos tan llena de valores tan llena de cosas hermosas vividas tan llena de esfuerzo ¿no? tan elaborada parte por parte ¿no? él era una persona que vivía lo había preparado tanto para una explosión tanto para que en un instante se acabe ¿no? o sea era un absurdo tan grande eso que no podía ser que esta vida que vivimos termine de pronto de una manera así ¿no? ¿cuántos más son de familia Elena? ¿cuántos más son de familia? mi papá mis dos hermanas y yo la familia chiquitina y después bueno Juan Carlos tenía diez sobrinos o sea tres nenes míos y cuatro de una de mis hermanas y tres de otra la tragedia tuvo también otro aspecto había un colegio de chicas al lado que prácticamente fue destruido y yo conozco mucha gente muchas madres desesperadas que fueron a buscar a sus chicos algunos los encontraban otros habían llevado a otro lado está conmigo acá a Mary Carteaga madre de la chica que está al lado y que pasó un mal momento ¿cómo fue señora? bueno realmente cuando yo la vi a mi hija toda estaba un poquito lastimada en ese momento ¿usted por ejemplo fue a buscarla? ¿cómo fue? ¿usted escuchó explosión? ¿se enteró de explosión? ¿cómo reaccionó? yo yo reaccioné mal o sea cuando vi a mi hija me dio ganas de llorar y ahora lo único que pienso es la parte psicológica de los niños ¿no? hablo de parte de todo de todo el colegio yo supongo que esto va a traer secuelas o sea ¿qué imagen mundial puede dar un chico viendo tanta violencia? y vos contame tu historia contame tu aventura y estábamos muy tranquilos dibujando muy tranquilos estábamos y de repente un temblor en el suelo una amiga y yo pensamos que o era el subte o algo no nos imaginamos lo que iba a pasar y bueno y de repente explotó todo y yo sentía que se me pegaban los vidrios en la piel y estaba muy preocupada porque no sé fue todo tan feo bajamos al patio yo veía que se nos caían las lámparas de tubo que estaban en las paredes estaban todas descolgadas con un cablecito que en cualquier momento se nos caían abajo me preocupo ¿y las chicas que hacían? ¿lloraban? ¿gritaban? todas lloraban estaban preocupadas preguntaban ¿cuántas chicas habría ahí más o menos? y más o menos en mi grado seríamos 25 y en total no sé 100 más por ahí 100 seríamos con las directoras las maestras todo ¿y te quedaste sin colegio? sí pero era el lunes empiezan otra vez las clases en la Santa Unión de 8 de la mañana a 3 de la tarde ¿y todas las mismas chicas van a ir allí? sí o se distribuyen por diversos colegios no, no, no todo el colegio va a ir a a ese mismo el colegio la Santa Unión ahora no hubo ninguna chica que muriera ¿no es cierto? no, por suerte no son los misterios de la vida ¿no? rabino es decir los jóvenes la niñez parece como que tienen todavía por revivir la vida el rabino que está acá Ángel Kreiman sé de usted que a los 5 o 10 minutos estaba allí ayudando todo lo que podía yo pensaba doctor lo que usted hablaba del misterio de la vida y lo que la religión significaba para la familia del sacerdote si somos hijos de un mismo padre si somos hermanos en un mismo Dios si para todos judíos y católicos la religión significa la fuerza el fundamento la capacidad de sobrellevar esta tragedia con un corazón confiado en que en que la vida es buena y que debe ser vivida ¿se puede creer que es buena rabino después de esto? yo como hombre religioso pienso que la causa de la vida es buena y que hay una razón para vivir y que aquellos que aquellos que no comprenden que la humanidad es hermana y que somos hijos de un mismo padre aquellos que creen en una guerra santa en lugar de creer en una paz santa creo que no están incluidos en el género humano y que Dios me perdone si estoy magnificando pero el género humano significa precisamente considerarse hijos de Dios creados a su imagen y semejanza Rabino ¿cómo vivió usted esos minutos? yo los viví con mucha angustia porque esos días me supe de la noticia por teléfono estaba hablando con una persona que escuchó la radio estaba escuchando la radio y cuando supe de eso salí inmediatamente llegué a las 3 y 10 3 y 12 y tenía muchas razones para estar acongojado una amistad personal con el embajador Sheffy que me une desde el tiempo en que él era embajador en Chile y yo era gran rabino de Chile un hombre que ha sido el colaborador nuestro fundamental para judíos católicos y protestantes en la lucha por los derechos humanos durante la dictadura repentinamente me veo con el matrimonio Sheffy llorando frente a las ruinas de lo que fue la embajada que él hace pocos días me había dicho va a saber cómo la vamos a decorar cómo la vamos a arreglar cómo la vamos a reformar y en ese momento estaban buscando a sus colaboradores más cercanos que estaban perecidos bajo los escombros y ver toda esa escena de que no era una embajada que se cayó no era sólo la representación diplomática del Estado de Israel en Argentina que se cayó se cayó todo lo que significa la seguridad la tranquilidad la dignidad humana yo noté a los argentinos cuando yo volvía como sin entender es decir nosotros es un país que hemos pasado muy mal los años 70 ¿no es cierto? pero ahora teníamos una sensación de seguridad y de golpe la gente se quedó como vio que hay una cantidad de amenazas atentados temores de que pueda volver es como como dice usted como que se hubieran quitado un techo a todos de encima yo personalmente lo sentí volví después de 20 años fuera del país hace 8 meses y sentí una nueva Argentina una dignidad una tranquilidad un respeto un amor una sensación de la integración y la posibilidad para cada uno que repentinamente lo vi bajo los escombros no por los conocidos o desconocidos que estaban ahí bajo sino porque se había movido toda la toda la seguridad del ser humano y no solo del argentino yo creo que que lo que se ha bañado con sangre es la dignidad del hombre y se ha atentado contra la continuidad histórica no de un pueblo sino del género humano Elena trajo aquí lo que yo llamaría quizá una reliquia puede ser porque no la muestra Elena esta es la la estola de la ordenación de Juan Carlos todavía tiene las manchas de del lugar donde fue encontrada ¿no? y el signo de la cruz de Cristo Cristo Alfa y Omega principio y fin de la historia y el signo del Cristos griego muy antiguo la X y el Ro y la Rosa signo de María le tenía un amor muy grande a la Virgen y no solo la Rosa esta Rosa vale más que las demás Rosas no sé si la pueden mostrar esta Rosa es la que vale ustedes saben que yo invité a mucha gente a venir acá deudos hermanos hijos padres y casi todos están tan abrumados tan abrumados que no pudieron venir ustedes han tenido la fortaleza de venir pero fue la muerte absurda y un impacto tan grande que la primera vez que nos pasa de hablar a decenas y decenas de víctimas o de hermanos de padres de madres que han querido venir y hasta esta tarde venían y finalmente no pudieron quizás esta Rosa lo explique y yo les voy a pedir que ustedes dentro de 50 segundos compartan conmigo una meditación sobre el dolor mi primer contacto diría con este drama cuando volví el lunes pasado fue esta idea de dolor y dolor universal hemos acá tenido una especie de pequeño ramillete de personas que representan todas las dimensiones que el dolor tomó esa tarde en Buenos Aires y cuando me siento demasiado perdido acudo a la sitemología saben que es una manía que tengo me voy a buscar las raíces de las palabras y me encontré con raíces de palabras misteriosas la manera como decimos nosotros en nuestro idioma es pena o dolor la pena tiene un sentido penal es decir la pena es de alguna manera un dolor no quiero decir merecido pero es algo que es que es como un castigo se pena a los delincuentes en una guerra los combatientes se penan uno al otro es decir es un dolor que de alguna manera tiene cierta racionalidad yo te pena o te castigo y tú me penas y me castigas estos seres cuya psicología vamos a estudiar después en otro bloque la psicología incomprensible de lo que hicieron estos estaban creyendo imponer una pena porque ustedes recuerdan que había muerto hace unos días Abad Musabi un jefe de la de la Osvala Osvala o la Jihad la guerra santa en un acto comando israelí en Líbano y algunos días después a miles de millas en un lugar que no tiene nada que ver con gente que no tenía nada que ver intentan imponer una pena quizá mañana haya otra represalia esto es la guerra pero después está la palabra dolor acá la pena fue demencial pero en las que la ejecutaban creían castigar pero castigaban a todos porque lo característico del terrorismo lo vamos a ver después es que castiga a los inocentes cuando pone una bomba a un avión que se cae por ahí hay alguien a quien le intentan matar con el avión pero caen 300 personas que no son de la guerra y de la palabra pena que tiene cierta acotación digo de represalia y de guerra y de lucha y de castigo uno pasa a la palabra dolor y entonces encontré algo a lo mejor a usted a Rabino le gusta la imagen pero no la inventé yo está en la etimología hay una palabra raíz del en indoeuropeo que quiere decir ser tallado por esto es el origen de la palabra dolor el ser tallado y ustedes si ven una persona que sufre mucho no la ven tallada que se marcan las arrugas se marca es como que nos tallan a través del dolor entonces aparece el significado misterioso que usted y que el Rabino marcaban hay un sentido misterioso estamos siendo tallados y aquí ya no hay pena no hay castigo no hicimos nada los que estaban adentro de la embajada los que estaban afuera no habían hecho nada estaban siendo tallados y hay otra palabra que se liga a esta etimología que es duelo viene de lo mismo pero el duelo es algo más grave es cuando me tallan en otro a ella la tallan en su hermano no la tallan en ella no es ella que sufre físicamente al Rabino lo tallan en todas las personas que conocía y que amaba y que estaban ahí es decir somos tallados en otro que es lo más profundamente diría yo desgarrante y la pregunta queda por supuesto por qué nos tallan la otra el otro ingrediente que me puso de nuevo en la Argentina cuando me puso fue un artículo maravilloso de Jaime Barilco en la Nación del lunes pasado donde hace dos citas terribles él dice por ahí Barilco en su artículo que recordando la Biblia que en un momento terminado Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac y cuando lo estaba por sacrificar vino el ángel entonces se pregunta Barilco junto con un poeta llamado Leivik por qué esta vez se demoró el ángel no hubo ángel es decir el puñal llegó y entonces hay otra cita Barilco que me llevó mucho una cita del poeta León Felipe el llanto del hombre lo taponan con cuentos y no queremos cuentos me parece a mí que otra característica de esto que nos pasó a los argentinos que nos ha tallado en 24 horas más de lo que nos tallaron quizá años de convivencia es que queremos saber el sentido verdadero de todo esto que queremos entender que no tenemos todavía una explicación y que no nos conformamos con cuentos y que no nos conformamos con cuentos con cuentos con cuentos con cuentos Gracias por ver el video.